Al día de hoy tenemos confirmación de parte del ingeniero Sandoval, ingeniero residente de la empresa Ingeniería Avaluz, nos informa que el cierre se tiene previsto para hoy a las 3 de la tarde. No podemos todavía prever o decir fecha de cierre hasta que esta ruta alterna no esté habilitada, porque no tendría sentido cerrar este punto tan importante si todavía no se han complementado los trabajos del bypass. Bueno, ahorita la parte importante entre las condiciones que se plantearon al principio de este desvío es que este desvío tiene que mantener un mantenimiento constante para evitar algún tipo de, ahorita en época seca, algún tipo de polvarea al momento de la circulación de vehículos, por lo que solicita que constantemente se han aplicado pipas de agua y rodo para que se mantenga conformada esta parte. Bueno, el desvío está ubicado a 50 metros del Liceo Guatemala y está perpendicular a lo que es el ingreso a la calle Los Cerezos. Esto es prácticamente por ubicación general, estamos hablando de un desvío que pasa atrás de la gasolinera Texaco Minerva, que prácticamente va a ser una ruta de desfogue, a manera de que todo el tráfico de la cuarta calle Calvario pueda pasar por la parte de atrás, así como el tráfico que viene de la carretera de San Marcos. El desvío sale a la colonia Cerezos, ingresa por lo que es la rotonda y la calzada de Paseo a las Américas para volver de nuevo a la avenida Las Américas.